Antes que nada quisiera contarle, porque tal vez hoy en medio del bullicio de esto de las candidaturas quedó al margen una carta que le envía el presidente planteándole la necesidad de que ratifique si va a seguir el camino de diálogo para resolver los problemas que hoy tienen los argentinos y para llamar a un acuerdo de políticas de Estado, gobierno, oposición, sindicatos, empresarios o si simplemente el anuncio que hizo hace 10 días era mero marketing o un mensaje para la misión del Fondo Monetario Internacional porque mientras discutimos listas, candidaturas, el gobierno opina de lo que va a hacer la oposición mientras tiene una sangría enorme porque los radicales hoy sienten vergüenza del gobierno de Macri lo cierto, lo real, lo concreto es que hay gente que no puede pagar la luz que hay gente que no llega a fin de mes, que mil argentinos pierden todos los días el empleo que hay 200 mil pymes en emergencia y desgraciadamente en marco de tanto bullicio y discusión política pareciera que el gobierno viene como zafando, nos entretiene con bombas de humo pero lo real, lo concreto que es lo que le pasa todos los días a los argentinos el presidente no se hace cargo, no se hace cargo de su fracaso, no se hace cargo de convocar a la oposición no se hace cargo de establecer medidas de emergencia en un momento muy particular de la Argentina y yo creo que es fundamental que obviamente haya discusión alrededor de quién lidera de cuál es el rol de cada uno en la oposición, de quién va a ser el próximo presidente pero también es importante que pongamos la mesa de hoy la mesa de todos los días de los argentinos en la discusión de la agenda política Bueno, y... Dicho esto... Sí, ¿y cómo ve esta? ¿Hay una posibilidad de que usted se acerque a esta fórmula o no? Yo soy candidato a presidente, hoy inclusive más que ayer porque creo que tengo una enorme responsabilidad con el equipo que me toca conducir dentro de Alternativa Federal, con los gobernadores, con muchos intendentes y obviamente desde el Frente Renovador, intentando liderar la Argentina que viene una Argentina que va a necesitar acuerdos, una Argentina que va a necesitar una nueva mayoría que resuelva los problemas graves que va a dejar este gobierno y sobre todas las cosas, un nuevo peronismo, un peronismo republicano, democrático un peronismo que dialogue, un peronismo que amplíe hacia otros sectores En ese marco, obviamente que junto a los gobernadores vamos a dialogar vamos a recorrer la mejor estrategia, pero con la convicción de que en la etapa que viene nos toca liderar una Argentina difícil a la que tenemos que volver a poner de pie A ver, y nos queda su opinión sobre la fórmula, Alberto, Cristina, Fernández, Fernández Bueno, a ver, es raro que uno desde una fuerza política opine de los dirigentes de otra fuerza política En este caso, en lo personal, tengo respeto por Alberto, le tengo, le diría, afecto personal Creo sí que es muy difícil que en el mundo en general exista la idea de la delegación como valor para construir autoridad política y eso cuando hay fortaleza o mayor fortaleza del vicepresidente que del candidato a presidente aparece como una debilidad En todo caso, será tarea de él a lo largo de la campaña consolidar un liderazgo que le permita a los argentinos ver que él tiene la capacidad de poder resolver desde el 10 de diciembre los problemas de la Argentina Yo obviamente siento que estamos en las mejores condiciones que tenemos un gran equipo de trabajo que tenemos que escuchar a los gobernadores y a los intendentes pero sobre todas las cosas que tenemos una enorme responsabilidad que es construir una gran coalición para derrotar a Macri y para superar este fracaso de la Argentina que no es un fracaso de los argentinos es un fracaso de Macri y su política económica Fernando, ¿le querés preguntar algo a Massa? Sí, no dijo nada de Tigre pero entiendo que estaba viendo el partido Estaba en la cancha, estaba en la cancha Estaba en la cancha, ¿no? Me parecía No, lo que me quería preguntar era ¿Cómo va a repercutir esto en el espacio del PJ Federal? ¿Y cuándo se va a definir? ¿Cómo va a ser la interna para definir al candidato presidencial del espacio? Bueno, el miércoles tenemos una reunión creo que a esa reunión junto a Juan Eschiaretti junto a Juan Urtubey que estuvo hace un ratito con ustedes y junto a Miguel Pichetto creo que a esa reunión la tiene que sobrevenir una reunión con los dirigentes de los distintos espacios de alternativa federal de todo el país con los gobernadores creo que es muy importante que escuchemos la opinión de los gobernadores y que sobre todas las cosas seamos responsables Argentina está viviendo un momento de mucho dolor, de mucha frustración y tenemos que ser todos generosos inteligentes tenemos que ser capaces de mostrarle a los argentinos que apenas termina esta etapa de fracaso podemos poner a la Argentina de pie porque desgraciadamente si la pelea de la política es en torno a las vanidades a las personas la Argentina nunca va a terminar de arrancar tenemos que asumir compromiso de políticas de Estado tenemos que asumir el compromiso de que gobierne quien gobierne vamos a construir mayorías para darle a los argentinos respuestas y también tenemos la responsabilidad de mostrar que la Argentina es un país que cuando pone la producción, el trabajo y la educación como centro de las políticas públicas puede transformarse en un gran país esa es la tarea que tenemos por delante y creo que es muy importante que la sumamos con responsabilidad y yo en mi caso además con una enorme vocación de liderar y desde el 10 de diciembre gobernar la Argentina para todos porque tal vez el mensaje más importante de lo que pasó hoy es que se empieza a romper uno de los bordes de la grieta y Argentina lo que necesita es que desde los distintos lugares se entienda que los cambios que necesitan los argentinos para vivir mejor en materia de rebaja de impuestos en materia de recuperación del salario en materia de recuperación de las jubilaciones necesitan de la generosidad de que todos se damos un poquito para poner todo lo mejor de nosotros por la Argentina bien, Maza, gracias 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 Gracias